La verdad que pedirle disculpas, pedirle disculpas a todos ellos, hacernos responsables como hombres que somos de lo que pasó y Everton va a volver a estar donde tiene que estar, que es en primera división y sin duda que vamos a estar, si no es conmigo en Everton o sinmigo en Everton, va a pelear cosas muy importantes como lo había hecho en etapas anteriores.